Y la vamos a repetir Espere, 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 espere Tenga, venga, espere No, es mejor ese Epa, y peguete ya ¿Dónde se están enrollando? ¿Para acá? No, para acá Ah, sí, sí Dale Dale Dale, dale 1, 2 ¡Aaah! ¡Nuele la oferente! ¡Era crece! ¡No, no, no, no! ¡Era crece! ¡Era crece! ¡Era crece!